¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, como podéis ver, hemos venido a un espacio muy especial. Hemos venido al Teatro Romano de Caesar Augusta. Y sí, sí, ahora mismo vamos a salir para que veáis el impresionante teatro, o al menos lo que queda de los restos que quedan de ese teatro romano. Pero antes, creo que es importante que conozcamos algunas de las piezas más increíbles que han aparecido en la excavación desde los últimos años. Además, justo que se acaban de cumplir 50 años del hallazgo fortuito del teatro. Más adelante os contaré cómo apareció, porque también la historia tiene su aquel, así que quedaos hasta el final si queréis ver más de cómo apareció este teatro. Pero ahora sí, como veis, tengo detrás de mí algunas piezas importantes de la decoración y vamos a pasar a verlas, porque realmente hay algunas que os van a sorprender. Fijaos, primero nos encontramos directamente con algunos capitales, en este caso, capiteles corintios, que estarían formando parte de la decoración de la estructura. Mirad, porque aquí tenemos algunas piezas que son realmente detalladas. Mirad cómo tenemos esta decoración de esvásticas, de rosetones, en estos casetones, en el centro de cada uno de los casetones, que estarían colocados, pues, como los vemos en esta recomposición de aquí, y que formarían parte, como os decía, de la estructura de este gran teatro romano que ya os voy enseñando por aquí. Ya os decía que, en un segundo, saldremos a verlo, pero, primero, quiero que veáis una pieza espectacular. Es esta que tenéis aquí, es una pieza gigantesca, se trata de una parte del torso de una diosa, en este caso, de la diosa Roma. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está representada, como veis, con un hombro descubierto, el hombro derecho está descubierto, tiene el pecho también al descubierto, y ahora os voy a mostrar la recreación que podemos hacer de la estatua completa, como la tenéis aquí. Se trata de, como decía, la diosa Roma, la personificación directa de la propia ciudad. ¿Y dónde se encontraba esta gigantesca estatua? Porque, si os dais cuenta, es bastante más grande que el natural, pues se encontraba, precisamente, en el frente escénico, la Escaena de Frons, del teatro de Cáesar Augusta. Ya sabéis que este vídeo es la continuación de nuestra visita a la ciudad romana de Cáesar Augusta, y que, si queréis saber más sobre su origen y sobre uno de sus espacios más importantes, como es el foro, no tenéis más que pulsar por aquí abajo, porque os dejo en la descripción el enlace a ese otro vídeo en el que vimos cómo era el punto central de la ciudad de Cáesar Augusta y conocimos más sobre su origen. Por supuesto, ya sabéis, totalmente relacionado con la figura del emperador Augusto, y es que el culto a Augusto y a Roma fue el que se desarrolló todavía en vida del propio emperador, no de una forma divinizada, es decir, se le rendía culto a la diosa Roma y se pedía por la salud del emperador, pero es verdad que a partir de la muerte y la divinización de Augusto, ese culto se transformó en lo que sería el culto imperial. Un culto imperial que también estaba reflejado precisamente en el propio teatro romano, en cuya escena encontramos muchas estatuas de diferentes personajes, y aquí encontramos una, una preciosa cabeza que se encontró precisamente en las excavaciones de este teatro y, como veis, se trata de una princesa, Julio Claudia, de la familia del propio emperador Augusto. Tiene un peinado que está hecho con diferentes rizos por esta parte lateral y que acaba en un trenzado trasero que recoge todo el pelo. Además, estos rizos ya sabéis que los romanos tenían una capacidad estupenda para hacer diferentes peinados y, además, peinados bastante complejos, como estáis viendo aquí, y, por ejemplo, esos rizos se hacían con el calamistrum, con un cilindro de metal caliente que, bueno, seguimos utilizando hoy en día en peluquería. Una pieza excepcional también que, como veis, en esta cartela de aquí podemos ver cómo estaría colgada, por supuesto, en una estatua de cuerpo completo, una pieza, como decíamos, de mediados del siglo I, de época, final de época, Julio Claudia. Pero, por supuesto, durante las excavaciones se han ido encontrando muchas piezas más, pequeños fragmentos, como, por ejemplo, este pie que me ha encantado. Es fantástico ver cómo el pie de mármol tiene el soporte, es decir, que este pie está inclinado, la pierna está en reposo y es la otra pierna la que haría la fuerza. Es una pieza, ya digo, fantástica, además de una calidad bastante buena en cuanto al tallado del propio mármol y a la calidad final. Fijaos que por aquí tenemos otro fragmento de un pie descalzo y veíamos este brazo completo. Todos estos fragmentos que estáis viendo aquí están hechos de mármol que viene del sur de Francia, es decir, estamos viendo también cómo aquí a Casar Augusta llegan materiales desde la zona continental de Europa y es que las vías de comunicación, por supuesto, dan a parar con esta importantísima ciudad que, ya sabéis, llegó a tener unos 20.000 habitantes, aproximadamente igual que Pompeya, por ejemplo. Y, por tanto, tenemos, como decía, una red de comercio muy interesante que, además, os recuerdo, vimos en el vídeo sobre el foro porque ya sabéis que el río Iberus, el río Ebro, tiene mucho que ver en todo esto porque es realmente el que ha dado vida a esta zona desde la antigüedad y hasta nuestros días. Seguimos paseando porque en esas excavaciones del teatro se hallaron algunas piezas realmente únicas, como por ejemplo estos regatones que tenéis por aquí, hechos en hierro, pero también conservando la parte interior de madera y es que aquí lo podéis ver perfectamente. Todavía tenemos conservadas las piezas completas que están por debajo del nivel freático y, por tanto, pues han mantenido perfectamente esos elementos también perecederos. ¿Y dónde se encontraban estos regatones? Pues fijaos, en esta recreación lo vamos a ver muy bien. Ahí tenéis esa parte recreada en la zona inferior y mirad, ¿qué es esto? Pues se trata del telón, porque en todo teatro, lo seguimos teniendo hoy en día, tiene que haber un telón. En el teatro romano, en este caso, el telón no ascendía hacia arriba, sino que bajaba por debajo del pulpitum, por debajo de la propia escena. Todas las escenas de los teatros romanos estaban hechas, por supuesto, con un entramado de maderas y tenían una parte hueca en el interior, que aquí la verdad es que esta recreación nos deja claramente ver cómo se estructuraba esa parte. Fijaos que por la parte frontal vemos lo que sería la estructura de la escena, donde tenemos esa figura que podría ser un actor de teatro en este caso, y por debajo, como estaba diciendo, tendríamos ya este pulpitum, este espacio en el que separamos la escena propiamente dicha de la parte ya de la orquesta. De hecho, si miramos hacia afuera, ya digo, ahora saldremos, vemos toda la parte de madera precisamente recreando lo que sería el espacio de la escena en época romana. Vamos a seguir caminando, dejamos ya ese punto que estabais viendo ahí con el telón y vamos a pasar a ver algo más de la estructura del propio teatro. Y es que es muy interesante ver cómo tenemos, fijaos, la estructura interna por la que entraban todas esas personas a través de los vomitoria, a través de los vomitorios que seguimos llamando hoy en día, que distribuyen y literalmente vomitan a los espectadores desde la parte de la fachada hacia el interior y viceversa. Mirad cómo tenemos dividido en diferentes sectores, en diferentes cuñas, lo que sería esta estructura del graderío, la inma, la media y la summa cabia, incluso con una parte interior porticada en la zona superior que tendríamos que llegar hasta ella a través de una serie de pequeñas escalinatas que tendríamos en el interior de los corredores abovedados que recorrían toda la fachada, de un teatro que, además, lo podemos fechar, lo tenemos ubicado en época de Tiberio. Estamos hablando ya del segundo emperador de Roma y, realmente, es un teatro que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el Teatro de Marcelo de Roma, que es un poquito anterior, ya sabéis que la construcción la inició Julio César pero la acabó el emperador Augusto. Un teatro este de Cáesar Augusta que tendría unas dimensiones bastante importantes, tiene unos 100 metros de diámetro y unos 20-25 de altura, lo que nos está mostrando precisamente esta cubrición, esta estructura que tenemos nosotros delante y que realmente nos da la altura que tendría el teatro. Ahora vamos a hablar un poquito más de por qué hemos conservado sólo una pequeña parte de este fantástico monumento romano, vamos a ver también dónde están todos esos materiales que nos faltan y, sobre todo, vamos a dar un paseo por esos restos del siglo I que todavía mantenemos aquí en el teatro y que, por supuesto, os invito a que vengáis a visitar. Mirad, porque por aquí tenemos otra maqueta que nos va a mostrar un poquito más sobre cómo es la estructura completa del teatro, con un detalle interesante y ya sabéis que todos los teatros romanos tienen también este pórtico trasero, que aquí sólo tenemos una pequeña parte, sería un cuadripórtico, que sería el lugar en el que podemos pasear entre las actuaciones, antes, después y, literalmente, un espacio de socialización que realmente se ha excavado también en este caso y que aquí es donde tenemos justo el muro. Aquí estaría el muro que inicia toda la estructura del pórticus post escaenam, ese pórtico que tendríamos detrás justo del teatro. Precisamente os quiero enseñar un poquito más de esa estructura que no se ha excavado completa pero que sí que tenemos al menos en parte y que yo ahora mismo, precisamente, estoy caminando a través de ella, como estáis viendo aquí. Tenemos también el muro lateral, que es un poquito más estrecho que lo que sería la estructura general del propio teatro, pero aquí veis cómo tenemos el cierre del pórtico. Es cierto, mirad, estamos justo en esta esquina de aquí, estamos yendo a través de este muro lateral. Como os decía, es cierto que sólo conservamos la parte de los cimientos, realmente no tenemos la estructura completa, pero la verdad es que ya nos da un poquito la idea de cómo se gestionaría la estructura del teatro. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de que salgamos hacia afuera. Vamos a ver cómo es el teatro romano de Caesara Augusta, o al menos qué es lo que nos queda de él. Y ya os digo que tenemos alguna sorpresa porque es muy interesante conocer cómo apareció fortuitamente este teatro y cómo estuvimos a punto de perderlo para siempre. Vamos a verlo. Salimos ya al exterior y nos encontramos con la estructura del teatro. Fijaos porque estamos saliendo precisamente justo por la escena, por uno de los laterales de la escena. El frente escénico lo tendríamos justo aquí detrás. Ese sería lo poco que queda de la estructura. Y ahora mismo estamos encima de la fosa del escenario porque, como os estaba comentando, ya sabéis que el teatro precisamente tenía esta parte que estaba hecha de madera para poder contener por debajo la llamada fosa esquénica. Vamos a ver porque por aquí vamos a poder comprobar cómo estamos justo en el punto en el que estaría el púlpito en el que, como os enseñaba antes, tendríamos el telón. Y justo delante de nosotros tenemos el pavimento todavía conservando algunas de sus losas de la orquestra. Esta parte semicircular, que en los teatros griegos sería totalmente circular, pero en los romanos queda con esta disposición. Fijaos también porque tenemos aquí las piezas de mármol que todavía conservamos con sus orígenes, donde vemos que realmente tenemos mármoles de diferentes ubicaciones a lo largo y ancho del imperio. Mirad, porque aquí tenemos una pequeña recreación de la parte que sí tenemos conservada, que sería esta de aquí, y de toda la estructura que nos falta hasta llegar a esa altura que, como os estaba comentando, nos da un poco la idea de cuál sería la altura real entre 20 y 25 metros del propio teatro. Vamos a mirar también por la parte de atrás, como os estaba comentando, el frente escénico, donde tenéis que imaginar dos niveles que están representados de forma muy didáctica en esta pared de aquí, con columnas, con unos arquitraves y con estatuas ubicadas en cada uno de los nichos que tendría, especialmente, como hemos visto, la estatua de la diosa Roma, que tenemos en parte conservada en el interior del museo. Pero vamos a dar un paseo, vamos a ir por uno de los ambulacra, por uno de esos corredores abovedados que separan la ima de la media cavea, porque aquí, si os fijáis, ya tenemos la imagen clarísima de toda la estructura de Opus Cae Cimenticium, que nos está cimentando toda la cavea y sobre ella nos falta toda la estructura de lastras de mármol que formarían los asientos del teatro. Realmente, como siempre, vemos la estructura prácticamente expoliada por completo, pero vamos a entender en este teatro algo muy interesante y es que este expolio no se ha producido en Edad Media o Edad Moderna. Es un expolio, como ahora comentaremos, ya de época romana. Vamos a comentar algunas cosas antes y luego, al final, os cuento por qué se ha expoliado este teatro en época romana. Vamos caminando, como os decía, por este ambulacrum que nos permite visualizar toda la estructura del teatro al completo. Veis que nos faltaría una bóveda que arranca justo delante de nosotros y ahora mismo, fijaos, estaríamos paseando por aquí debajo y tenéis que imaginar que estamos a cubierto totalmente y que en algunos puntos saldrían esas pequeñas puertas, esos vomitoria, por los que podríamos llegar hacia el graderío. Aquí, precisamente, nos enseñan una imagen de cómo veríamos el teatro desde esta posición en la que estamos ahora mismo, saliendo por el vomitorium hasta ver la escena y toda la orquestra y la parte de la cavea. Y aquí nos tenemos que detener un momento porque os tengo que hablar del descubrimiento del teatro, porque, precisamente, justo aquí detrás vamos a ver uno de los elementos más icónicos que muestran la resistencia de este teatro ante su posible destrucción. Como os decía, en el año 1972, se cumplen ahora 50 años de ese momento del descubrimiento, se estaban haciendo unas obras en este solar para construir una nueva estructura, un nuevo edificio y, cuidado, porque empezaron a meter máquinas excavadoras directamente sin un control arqueológico de forma totalmente ilegal y, fijaos lo que ocurrió. Sabemos que un chaval estaba dando un paseo por esta zona y contó en casa que había visto algunas estructuras que salían en este solar con tal fortuna que el hermano era periodista y se plantó justo aquí, cuando las máquinas estaban ya destruyendo las estructuras romanas. Mirad, porque aquí podéis ver las zarpas, las garras de la retroexcavadora, intentando destruir el Opus Caimenticum, desgraciadamente, pero, bueno, pues una vez más, la eficiencia romana salió victoriosa contra la tecnología moderna que intentaba arrebatarnos este monumento patrimonial, esta estructura tan interesante y, bueno, como os estaba diciendo, precisamente la dureza, la solidez de este Opus Caimenticum romano, venció al paso del tiempo, venció también a esas máquinas y, por suerte, la sociedad en su conjunto se manifestó para conservar toda esta gran estructura del teatro romano de Caesara Augusta, que, por suerte, ahora podemos disfrutar. Vamos a ir caminando por este ambulacrum trasero. Como veis, esta sería la parte trasera ya de toda la estructura y, por el otro lado, justo ahí tendríamos la fachada, una fachada construida con arcos, con columnas, al estilo, como estábamos comentando, del Teatro de Marcelo. También tenéis que recordar que tendríamos una estructura de sillares, una estructura de sillares que hemos perdido por ese expolio y que ahora, como os decía, os comentaré por qué se destruyó en época romana. Además, este teatro tiene una particularidad y es este hábitus central. Mirad cómo aquí tendríamos este gran portalón que nos permitiría pasar hacia la zona central de la orquestra. Esto realmente es algo no muy común que se da en este teatro, prácticamente en exclusiva. No tenemos casos en Hispania que muestren este tipo de estructura, porque los hábitus normalmente estarían en las partes laterales, pero no en la parte central, lo cual lo hace tremendamente interesante. Seguimos caminando cuando vemos por aquí una parte de la bóveda, al menos la mitad de esa bóveda conservada, que nos da una idea del espacio interno en el que nos encontramos, mientras vemos también cómo los muros de Opus Caementicium se introducen ya dentro de ese hormigón moderno, porque ya detrás tenemos la calle y tenemos las casas que nos impiden completar la vista del teatro. Ya estamos dentro de la estructura de la bóveda conservada, vemos incluso algunas puertas, algunos accesos traseros muy interesantes que vienen desde la fachada y, una vez más, tenemos la vista general de este teatro con la cobertura tan interesante que nos muestra precisamente la forma que tenía. Vemos aquí también perfectamente cómo tenemos la salida con esa escalinata, aquí muy bien conservada, que nos lleva directamente hacia la escena del teatro y aquí algo de lo que todavía no hemos visto absolutamente nada, como son precisamente algunos de los sillares todavía conservados que no fueron expoliados, que se dejaron aquí abandonados a su suerte. Aquí los tenéis, fijaos cómo tenemos precisamente esa gran estructura de sillares que todavía podemos conservar junto al Opus Caementicium, que cimienta toda esta estructura del teatro. ¿Por qué nos faltan la mayoría de estos sillares? ¿Dónde están? Pues como os estaba diciendo, en el siglo III después de Cristo, los propios romanos desmontaron la estructura de sillares de este teatro y tan solo dejaron pues aquella parte que no se podían llevar, que no les compensaba porque no podían destruirla. Si no pudo una retroexcavadora con ella, pues tampoco les merecía a ellos la pena destruirla. Por eso nos falta toda la parte superior, toda esa parte que, como veis, está preparada para recibir ya los grandes bloques, los grandes sillares que, por desgracia, hemos perdido. Vemos también por aquí reutilizaciones posteriores, medievales, como pozos negros. Ahora veremos cómo se desarrolló la vida posterior al mundo antiguo en esta zona del teatro romano. Pero os estaba comentando dónde fueron a parar esos sillares, qué pasó con ellos. Pues en ese siglo III los romanos destruyeron todo esto, pero no lo hicieron solo por eliminar el teatro per se, sino que lo hicieron para construir unas nuevas murallas para la ciudad, que, como ya vimos en el anterior vídeo, redujo bastante su tamaño en ese momento respondiendo a un cambio social generalizado, lo que tradicionalmente se llama la crisis del siglo III. Así que ya podemos responder a la pregunta, ¿dónde están todos los sillares que, en realidad, formaban toda la parte alta de la estructura del teatro de Casaragusta? Pues están formando parte de esa muralla ya del bajo imperio de la ciudad, que, de hecho, conservamos algunas de las partes de la muralla todavía en buena parte del recinto amurallado. Lo tenemos conocido a través de, pues, algunos fragmentos de esa muralla que han ido apareciendo dentro de las construcciones modernas, dentro de los edificios. Así que aquí tenéis ya la estructura completa del teatro. Fijaos cómo tenemos esa inmacabia y nos faltarían la media y la summacabia hasta esa zona de ahí arriba. Realmente espectacular ver una estructura como esta, al menos una buena parte con ese opus caimenticum tan resistente. Pero ahora nos queda volver al interior del museo y mostraros qué es lo que le ocurrió a esta zona de la ciudad romana en épocas posteriores, ya en época medieval y moderna, hasta el momento, en 1972, de su descubrimiento fortuito. ¡Vamos a verlo! ¿Y qué ocurrió entonces con el teatro después de que quedara ya totalmente obliterado y en desuso a partir del siglo III? Porque acabamos de ver que ya sólo nos quedan algunos sillares de lo que sería la estructura y es que, como habéis visto ya, desmontaron todo lo que se podían llevar del teatro para construir esas nuevas murallas de la ciudad en el siglo III, que redujeron bastante el tamaño de una cáesara augusta que ya empezaba su declive. Pero es cierto que, a partir de ese momento, tenemos otras épocas. Por ejemplo, aquí estamos viendo ese siglo XI, la época ya musulmana de la ciudad, y si os dais cuenta, en este barrio ha quedado fosilizada la estructura del teatro, como pasa en muchos otros de todo el imperio. Por ejemplo, el teatro de Pompeyo, en Roma, que realmente se puede ver muy bien que las casas se construyen sobre los cimientos y, como los cimientos están curvados, pues aquí también vemos cómo aparece esa curva. Pasamos un poquito más adelante, cuando esta zona de Zaragoza se ha convertido en la judería, se ha convertido en el barrio judío y todavía mantenemos un poquito esa estructura y, después, por supuesto, de la expulsión de los judíos, ya tenemos esta zona convertida en un barrio cristiano más de la ciudad, con algunos palacios que están rodeando lo que era la estructura del teatro romano, que poco quedaba ya de él a la vista, prácticamente nada más que esa estructura fosilizada, como estamos hablando. A partir ya de la época moderna, veis que se construyen algunos palacios más. Zaragoza estaba repleta de palacios en ese momento, aunque en época napoleónica, desgraciadamente, perdimos muchos de ellos. Esta sería la evolución completa y la historia completa del teatro hasta que llegamos ya al siglo XX y, más concretamente, a finales ya, en el año 1972, como os estaba comentando, se descubre por casualidad esa estructura del teatro romano que a punto estuvimos de perder, ya habéis visto, con esas zarpas de las máquinas que estuvieron a punto de destruir todos los restos, pero, por suerte, la acción de los periodistas, de las instituciones y de la población, permitieron que hoy en día lo podamos ver y lo podamos seguir manteniendo. Hasta aquí esta visita del teatro romano de Cáesar Augusta. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que os podéis suscribir, que podéis dejar vuestro me gusta, mi plaquet, y que podéis dejar aquí un comentario si queréis que vayamos a otros lugares del Imperio Romano. Desde el Conventus Cáesar Augustanus, de la provincia Tarraconensis, aquí en Hispania, yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Marqués, bene o ale. Gracias. Gracias.